Pobrecito ese mal si supiera la locura que estás conmigo Este mono como tu universidad, este mal te estaba conmigo Pa' que pa' familiar tú te pierdas Como el fin de semana en Miami Una fuga a la flora, la flora Una fuga a la flora, la flora Ay, 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 si supiera Todo lo que hace conmigo Fijo se muerto la verdad Que el que va a ser contigo Ay, 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 si supiera Todo lo que hace conmigo El amiguito que piensa Si supiera del paseo en Teorón Cuando estés ocupado en celos Ay, 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 si supiera Todo lo que hace conmigo Todo lo que hace conmigo No, 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 no ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Música Ay, 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 si supiera todo lo que hace conmigo Vigo se forma una guerra, pero llegóse contigo Ay, 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 si supiera iré todo lo que hace conmigo El angelito despienza con el trigo madre, Vigo Si supiera iré pasado en Cholombo, si se le hubo sería rumbeado Cuando está ocupado ese adotó, este nena está desocupado Ay, 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 si supiera iré todo lo que hace conmigo El angelito despienza con el trigo madre, Vigo Ay, 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 si supiera iré todo lo que hace conmigo Vigo se forma una guerra, pero llegóse contigo Hoy está algo para rascar Con el cariño de siempre ¿Dónde están los parranderos? Vigo ¡D은 cubierta! ¡D은 cubierta! ¡D은 cubierta! El angelito despuche Assist Ma Per �